¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Salir del Clóset. Seguimos un segundo video con estas preciosuras que ya las conocen y si no las conocen se van ya a su canal, les ponen like, se suscriben que son lo más. Son nuestras amigas de San Diego, pero en realidad son mexicanas, pero en realidad viven en San Diego, pero en realidad en California, pero todo una mezcla hermosa. Así que acá las tenemos. Manejamos una bicultura máxima. Preséntense, por favor. Bueno, yo soy Mini. Yo soy Moni. Están juntas desde hace 13 años, eso merece un aplauso. Un aplauso para Moni, gracias. Se están por casar en un año y medio, se van a estar casando y además quiero saber cómo se conocieron. Uf. Buena pregunta. Nos conocimos súper brevemente en primaria, éramos amigas. Pero ahí no cuentan, tranquilos. Obviamente dos pequeñas jugábamos a los trompos y no sé qué tanto y jugábamos food también. Y después nos volvimos a ver en prepa. ¿Qué es la prepa? El bachillerato. ¿Antes de la universidad? Secundaria, sí, secundaria. No, secundaria, ¿qué es allá? ¿El secundario, antes de la universidad? Pues, en secundaria. ¿Y qué es bachillerato? Lo mismo. Ah, bueno. ¿Secundaria o bachillerato allá en Argentina? ¡Buglíenlo! Nos volvimos a ver cuando teníamos 17, 16 años. Antes es por ahí más o menos. Y se dieron su primer beso a los 16 años. Mini me conquistó y me dio un beso a los 16 años. Ay, qué mentira. Ay, qué lindas. O sea, están juntas hace una vida. Así es. Ay, sí. Ay, qué lindas. Y vamos por otra. Toda una montaña rusa, pero muy bonito al final. Bueno, ahora como que no les quiero ganar en este chale. Bueno, sí, le vamos a ganar. Les voy a dejar una tarjetita acá del video que hicimos con ellas, que está a mitad nuestro canal, mitad en su canal. Y les re... No les voy a decir. Vayan a verlo. Que está buenísimo. Acá. Creo que si son argentinos se van a... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Qué? ¿Hacerse pipí de la risa? Se van a reír mucho. ¿Qué dicen? La van a pasar bomba. Se van a cagar de risa. Sí, porque... Bueno. No teníamos puta idea de qué estamos hablando. Pero bueno. Nosotras tampoco. La verdad es que nosotros tampoco. Bueno, el challenge de hoy es un challenge que requiere de auriculares porque no... Yo le voy a decir frases a Valentina que ellas me escribieron. Y Valentina tiene que adivinarlas. Y después viceversa. Ellas van a tener que hacer lo mismo con frases que nosotras escribimos. Lo que queremos es saber cuánto se conocen, cuánto pueden leer sus labios realmente. Y cuánta es la paciencia que existe para poder transmitir información. Aunque por ahí escuché que Sofi es muy buena para leer los labios. Entonces ya me dio nervio, ¿eh? Trampa. También te dije que vivía en México un tiempo y no me dio para un pedo. Además, les voy a decir más. Yo creo que este challenge nos va a ver muy bien porque ya lo hicimos una vez. Sí, fue muy bien. ¿Y yo gané o no? Bueno. Me ganaste. Sí, me ganó a mí me ganó. Ah, ¿ustedes competían juntas? Claro. Siempre me gana ella. Una sola vez le gané un challenge. Una sola vez. Y es porque estaba floja ese día. Arrancamos. ¿Quién me va a poner música? ¿Ustedes van a manejar la música? Ok. Voy a arrancar yo. Yo manejo la suya. Esos son los de ustedes. Estos son los que yo les voy a leer. Voy. Ok. Voy. ¿Qué le pusiste? Está... Amor. Lomo, lomito, lo mío. Comín, comino. Lomo, lomito, lo mío. ¿Cómo? El timer. Ay, usted. ¿Cómo? Lomo. Lomo. ¿Lomo? ¿Lomo? Lomo, lomido. Todo. No, 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 no. Lomito, lomo, lomito. Lo mío. Lomo, lomito, lo mío. Ay, no, ya empezamos mal. Yo pensé que esto iba a estar súper difícil para ella. Ay, ay. No, se trampa. No, no se escucha nada. Preparado. Listo, ya. Sopapéame. 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 Sí. ¿Qué? La soparipapusa. Sopapéame la sopa... La... ...ipapusa. ...ipapucha. Sopapéame la sopa... ...ipapucha. No, no, no. Más despacio. Sí. Sopapéame sopapanipapucha. La soparipapusa. ¿Qué es eso? ¿Qué es Sofía eso? ¿Qué es Sofía eso? Una frase. Sopapéame la soparipapusa. En Argentina lo usan para cuando sos chico para... Sopapéame la sopapusa. Soparipapusa. 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 Dígame cuándo. Adivina, tú concentrada. Una, dos, tres. Cada... Cada... ¿Qué? Así es que es que te... Sí. Te... Cada que te... Veo... Cada que te veo. ¿Ves? Palpito. Palpito. Sí. Cada vez que te... No, cada que te veo. Cada que te veo palpito. ¿Qué? Es una master, no manches. No manches. Es una puta master. ¿Qué haces? ¿Por qué? Ganas siempre, ganas siempre, ganas siempre. Bye, ya me voy. Parado. Listo, ya. La... La... Vida. Vida. Diles dos. Vida, vida. No, no. La vida. La vida. Es... Es... Corta. Otra. Corta. Corta. Acete. Acete. ¿Eh? Acete. La vida es corta. Acete. ¿Hasta qué? Acete. Acete. Torta. Torta. Tonta. No. La vida es corta. Acete. ¿Qué? 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 Te quedaste una palabra, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? La vida es corta. Acete torta. No. No. Ay, Dios. Muy bueno. Joder. Dos. Dos. Sego. Sego. Qué fría que nos están acostumbrándonos. Sí, fría, tía. Tienes que ponerme atención. Me ardo de perder. Voy. Una, dos, tres. Ponte. Ponte. La del. La. La piel. Ponte. La del. La del. Pueblo. Pueblo. Puebla. Puebla. Ponte la del Puebla. Sí. Es posible. Tenemos que vocalizar y calmarla. Yo estoy aprendiendo. Dime dónde quiere que le aplique. A ver. Ok. ¿Esto es una guardada? Es una guardada. Sí. Sí, sí es. Es lo que me imaginan. La tararida. Algo así. Preparado. Listo. Ya. No. No. Me. Me. Cabe. Cabe. La. La. Nutria. No me cabe la. Nutria. No me cabe la. Lustra. Nutria. No me cabe la. Nutra. No me cabe la. Nutra. Nutria. Nutria. No me cabe la. Nutria. Perfín. Me cupo la. Nutria. Tres a uno. No se pongan nerviosas. No, yo quiero ganar. A mí me gusta mucho ganar. Me gusta mucho ganar. Toma Mimi. Bueno, voy. A ver. Una. Tres. Dos. Tres. ¿Qué? 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 ¿Transita? ¿Te asista? No. ¿Transita? ¿Qué transita? ¿Por? ¿Qué transitamos? ¿Qué? ¿Qué ansita? ¿Pancita? ¿Cuál es? ¿Transita? ¿Qué? ¿Transita? ¿Transita? No, ya dijiste transita. ¿Qué transita? ¿Por? ¿Por? ¿Tus? ¿Qué transita? ¿Por? ¿Tus? Venas. ¿Tú? 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 ¿Está muy bueno esto? ¿Por eso no pude? ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué transita por tus venas? ¿Dulce de leche? Toma. Esto está mejorando. No te cuelgues a Mr. Tash, mi amor, porque duele. Esto está mejorando realmente. Esto va 3 a 2. ¿3 a 2? ¡Shit! Estoy confiando en las científicas. Espero que no me estén cagando. Ay, por favor. Tú dices 3, 2, 1. Voy a poner una rulita. Buena. 3, 2, 1, 0. Me tienes... Me tienes... Pariendo. Valiendo. Pariendo. Pariente. Pariendo. Me tienes... Pariendo. Pariendo. ¿Chayotes? Chilotes. Chayotes. Chayotes. Sí. Me tienes... Me tienes pariendo chayotes. ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! Me tienes pariendo chayotes es como decir me tienes súper preocupado no, como así ah como haciendo algo muy difícil me tienes pariendo, es lo mismo que nosotros estoy pariendo chayotes es como ay, ni sé cómo decirlo pasándola mal, ¿no? algo así pasándola mal Quiero una que se diga fuerte Preparado, listo, ya What? ¿Estoy qué? ¿Qué? ¿Estoy qué? ¿Estoy qué? ¿Estoy qué? ¿Estoy qué goteo? ¿Estoy qué goteo? ¡No! ¿Estoy qué goteo? Sí, pero es un tema nuevo pero es muy conocido en Argentina ¿Lo conoces? ¿Es una canción? Bueno, vayan al canal de las chicas ¿Vas a ver cómo termina este desafío? Yo creo que vamos a ganar Esto está muy cerrado pero yo siento que la vibra se está inclinando a nuestro favor No sé Yo la tengo muy confiada Yo siento mucha mejora Es verdad que mejoraron pero eso no quiere decir que vayan a ganar Bueno, no sé Vamos a ver Les dejamos igual acá el canal de las chicas Les ponemos la plaquita para ir al otro video para ver cómo terminó todo Son Minnie y Moni Las chicas ya lo saben Ya las conocen Son amigas de la casa Pero bueno, igual Por las dudas lo volvemos a decir Perfecto Todos y todas tenemos Todos y todas tenemos un closet del cual salir, ¿no? No Me encanta el tonito Me siento en recital de la Escuela América Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!